Hola a todos, bienvenidos a este video. En esta ocasión les voy a presentar los primeros lugares de la línea de sucesión al Principado de Liechtenstein. Pero antes, de forma resumida, les voy a contar un poco de su historia y cómo es que se da el orden de la línea de sucesión. La casa del Principado de Liechtenstein es una de las familias nobles más antiguas de la región. Se puede rastrear hasta inicios del siglo XVI. La familia adquirió el rango hereditario de príncipe a través de un pacto familiar que se llevó a cabo en 1606. Se estipuló entonces que el primogénito de la línea más antigua tendría el título hereditario. Después, la familia adquirió territorios y consolidó su posición. Esto les permitió sostenerse a través de los siglos y los cambios políticos. En el caso de este Principado, el heredero es el hijo mayor del monarca y sólo pueden heredar la corona los descendientes varones que desciendan de otros varones. Además, es necesario que haya nacido como fruto de un matrimonio legítimo y aprobado. La línea de sucesión debe estar conformada únicamente por descendientes del príncipe Johann I Josep que ostentó el cargo de príncipe entre 1805 y 1836. En caso de que no queden personas elegibles, el soberano en turno podrá elegir un presunto heredero. Pero este debe ser varón, a pesar de que se ha invitado al principado para que se modernice, las reglas de sucesión todavía mantienen a las mujeres excluidas de la línea. No existe ningún plan actual para realizar alguna modificación. El príncipe reinante es además jefe de estado y presidente de las funciones principescas. A diferencia de otras monarquías actuales, el príncipe de Liechtenstein tiene amplios poderes, como el nombramiento de jueces, la destitución de ministros o del gobierno. Sus funciones, sin embargo, siguen delimitadas, pero sus poderes pueden aumentarse o disminuirse. A últimas fechas, el poder del príncipe se ha visto aumentado. El actual príncipe es Hans Adam II, tiene 76 años y ostenta el cargo desde 1989. El príncipe se casó en 1967 con su prima, Marikinsky von Schinitz, quien pertenece a la nobleza europea. Se convirtió en princesa consorte hasta su muerte en el año 2021 a los 87 años. La pareja tuvo tres hijos, todos incluidos en la línea de sucesión y una hija excluida, la princesa Tatjana. El primero en la línea de sucesión es el príncipe heredero Alois, conde de Rietberg, quien además en el año 2004 actúa como el representante de su padre. Por lo tanto, ejerce los derechos principescos a nivel nacional e internacional. Tiene 53 años y es el hijo mayor de Hans Adam II y la princesa Marikinsky. Está casado desde 1993 con Sofía en Baviera, quien es descendiente del último rey de Baviera, Luis II. Ostente el título de duquesa desde su nacimiento. Actualmente es princesa hereditaria condesa de Rietberg. La pareja tiene cuatro hijos, incluyendo la excluida en la línea de sucesión, la princesa Marie-Caroline Elizabeth. El segundo lugar es el príncipe Joseph Benzel, de 26 años. Es el hijo mayor del príncipe Alois y su esposa, la princesa Sophie. El tercer lugar es el príncipe Georg Antonius, tiene 22 años y es el hijo del príncipe Alois y su esposa Sophie. El cuarto lugar es el príncipe Nicolau Sebastián, tiene 21 años y es el hijo menor del príncipe Alois y su esposa Sophie. El quinto lugar es el príncipe Maximiliano, tiene 52 años y es el segundo hijo del príncipe Hans Adam II y la princesa Marie. Está casado desde el año 2000 con Angela Brown, nacida en Panamá. Ella no pertenecía a la nobleza, pero el matrimonio fue debidamente aprobado y apoyado por el príncipe Hans, por lo que Angela ahora ostente el título de princesa. La pareja tiene un hijo, también incluido en la línea de sucesión. El sexto lugar es precisamente el príncipe Alfons, tiene 20 años y es el único hijo del príncipe Maximiliano y la princesa Ángela. El séptimo lugar es el príncipe Constantín, de 49 años. Es el tercer hijo del príncipe Hans Adam II y la princesa Marie. Está casado desde 1999 con la condesa Marie Francisca. La pareja tiene tres hijos, de los cuales dos son varones y están incluidos en la línea de sucesión. El octavo lugar es el príncipe Moritz, de 18 años. Es el hijo mayor del príncipe Constantín y la condesa Marie. El noveno lugar es el príncipe Benedict, de 13 años. Es el hijo menor del príncipe Constantín y la condesa Marie. El décimo lugar es el príncipe Felipe. Tiene 75 años y es el hijo del ex príncipe reinante Franz Josep II. Por lo tanto, es hermano menor del actual príncipe reinante Hans Adam II. Está casado desde 1971 con Isabel de Malander. La pareja tiene tres hijos. Y pues esos son los primeros lugares de la línea de sucesión de este principado. Actualmente se tienen a 53 personas que están en espera dentro de la línea de sucesión. Si ustedes se van dando cuenta, pues obviamente primero están los hijos del actual príncipe, sus nietos. Y ya después encontramos que está su hermano, los hijos de su hermano. Después van a estar sus primos y su descendencia. Así es como se acomoda esta línea de sucesión. En general, pues no hay una gran diferencia. El único detalle es que excluye por completo a las mujeres. Y a diferencia de lo que pasa en la mayoría de las monarquías que existen, pues no hay ningún tipo de plan para cambiarlo. De hecho, cuando se ha cuestionado al príncipe, pues él aclara que realmente es una costumbre familiar. Y que no tienen intenciones ni necesidad tampoco para cambiarla. Así que no se espera que pase pronto. Pero pues aquí les presento estos chicos que me habían estado pidiendo. Y pues eso es todo de mi parte. Yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.